En pensar que mis delicias se componen En decirte de mi vida la verdad Oigan señores y locutores Óigame toda la gente y hasta los televidentes Y el público en general Una sorpresa bien fresquesita Es una verdad bien grande la que Ismael va a contar Hoy prefiero que la rumba bien castigue a todo aquello Que no supieron bailar un bonito guaguanco Para que gocen y que vacillen Igual que lo hace la tumba Cuando repican bien fuerte un bonito guaguanco Se casa la rumba caballero no Se casa la rumba 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 Hayan pasado muchos años Y hoy se casa la rumba Se casa la rumba Se casa la rumba Oye, justo, ¿tú no sabías que se casaba la rumba? Oye, justo, ¿tú no sabías que se casaba la rumba? Yo no sabía nada Como no explicas Tú sabes Oye, el caballo blanco con la silla colorada Y con cuatro patas Mira como dice el caballero Se casa la rumba Se casa la rumba Se casa la rumba Se casa la rumba Que venga Frankie, magnífico caballero Porque la rumba me zumba Se casa la rumba 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 Que venga todos los soneros A la boda de la rumba Se casa la rumba Se casa la rumba Hay nada más ¡Ay, vuelve a la sola!